de esta función de lucha libre el próximo domingo. Fíjate que yo estoy muy contento con este tipo de eventos, ya lo decíamos que hacía muchos, muchos años no venía una función de lucha como esta y sobre todo que le va a dar una difusión muy grande a Durango porque aparte de todo hay tres minutos que ofrece Televisa para un mensaje del señor gobernador en el cual, pues bueno, él lo empleará en difundir lo que es Durango, lo que nos debe abocar a todos en este momento y te digo, o sea, lo principal también que a mí se me hace es que se le dé esa gran oportunidad a los luchadores foráneos que una función de voz como esta, como lo dijo Alberto, pues viene gente muy preparada y gente visionaria de ver peleadores nuevos y que a lo mejor pudiera salir aquí un talento duranguense y nos pueda representar a nivel nacional. ¿Se va a transmitir a Televisa? Se va a retransmitir, se graba y luego se retransmite, esa es la cuestión, pero yo quiero decirte que será no nada más vista aquí en Durango porque aquí por aquí pasará por el Canal 12, pero también pasa a nivel internacional, tanto aquí en Estados Unidos como en Europa, entonces pues esto también le da una difusión muy, muy grande, ¿me entiendes?, muy, muy grande a lo que es la parte de imagen a Durango y pues bueno, pues estamos contentos y esperemos, nos ayuden todos ustedes a que tengamos una fusión de lucha llena, ¿por qué? porque los precios están muy, muy bajos, la verdad, sinceramente y el cartel está muy, muy alto. ¿Qué luchadores? Pues vienen Chesman, vienen, no me sé muchos nombres, pero el cartel que viene, viene oficiado por Televisa Deportes y bueno, siempre traen a los mejores luchadores.